En la tercera intervención escuchamos al asambleísta Lucio Gutiérrez que hizo algunas observaciones respecto al proyecto de ley orgánica de competitividad energética calificado como urgente en materia económica. Cuarta intervención, asambleísta Steven Ordóñez. Muchas gracias. Estamos hablando de la ley económica urgente en materia energética, todos sabemos que el gobierno está viviendo una gran crisis económica y energética. Y que cuando ingresó este gobierno se estaba comprando el kilovatio a 64 centavos y hoy en día se lo está comprando a 13 centavos y así que sea sigue siendo muy costoso para el gobierno. Que esta ley te habla de incentivos tributarios, que esta ley te habla de seguridad jurídica para que venga inversión internacional y nacional. Entendiendo que si no hay seguridad jurídica no hay inversión y si no hay inversión no hay fuentes de trabajo. Y si no hay fuentes de trabajo crece la inseguridad. Esto es clarísimo de lo que pasa en nuestro país. No nos podemos oponer a una ley que te habla de beneficios. Entendiendo que el gobierno para llevar adelante su plan maestro necesita 10 mil millones de dólares, que no hay. Y que no me puedo oponer que dentro de ese plan maestro está considerada mi provincia y está considerada muchas provincias de los asambleístas que estamos aquí. Y que nos han escogido para representar a nuestros territorios. En el plan maestro está considerada el proyecto Puyango Tumbes, que beneficia a mi provincia. La represa Tawin, más de 40 años construida y que no beneficia en nadie. Se puede hacer energía limpia, se puede hacer riego. El campesino está muriéndose al lado de la fuente y nadie dice nada. Así que uno tiene que apoyar las cosas positivas. Ya lo decía Blasco, ya lo decía Pedro, ya lo decía Valentina. Hay un nuevo tendido eléctrico para que pueda invertir el sector productivo, para que pueda invertir la empresa privada y que la energía llega donde aún no ha llegado. Le beneficia a la comunidad porque tendrá electricidad y le beneficia al gobierno porque no tendrá que invertir donde la energía no ha llegado. Esto es un ganar para todos los ecuatorianos. Y no nos podemos oponer a que vaya el desarrollo territorial entendiendo que el 30% de superávit de las empresas públicas y el 12% de las empresas privadas quedan en los territorios para invertirse en estos territorios. Pero yo creo, presidente y asambleístas, que lo que pasa afuera de esta asamblea es tan importante como esta ley que yo sé que con la bendición de Dios la vamos a aprobar en unanimidad, en mayorías, porque necesitamos dar respuesta inmediata a los ecuatorianos. Pero creo que también tenemos que hablar de seguridad, de lo que está pasando afuera. Y yo quiero decirles a todos que no es momento para dividirnos, que es momento de unirnos por objetivos, de sacar adelante a este país. Y lo felicito, señor presidente, por ayer convocar una reunión de manera urgente donde convocó a los miembros del CAL, a los presidentes de cada comisión y a los jefes de bancada. Y se les da el apoyo total a las Fuerzas Armadas y al gobierno nacional. Es tan grande el dolor, la angustia y la desgracia que pasa en nuestro país para estarnos dividiendo. Y hago un llamado a todos los políticos y autoridades de este país a labrar un camino y construir un gobierno de unidad para poder reconstruir este país. Eso es lo que tenemos que estar hablando y apoyando. Sepa, señor presidente Daniel Novoa, que tiene todo el apoyo de la Asamblea Nacional y de los ecuatorianos para sacar adelante este país. Y de la misma manera le pido al gobierno que de manera inmediata se haga el reglamento que recién aprobamos la Ley Económica Urgente, donde le damos beneficios tributarios para que la empresa privada pueda invertir en la Policía Nacional. Porque estamos viviendo una guerra en las calles y a las guerras se va armados. Mando todo ese apoyo a las Fuerzas Armadas. Armadas, entendiendo, y les digo algo claro compañeros, Dios dice que todos lo conocen y lo aman y Él nos va a proteger. El Ecuador debe vivir en libertad, sin impedimentos a construir el éxito y que tengan todos oportunidades. Dios le dé la sabiduría al presidente de la República para que tome las mejores decisiones por nuestro país. Y decirles a todos que todos tenemos que trabajar en un solo proyecto que tiene siete letras, que es Ecuador. Y de la misma manera decirles que vamos a sacar adelante este país. A los ecuatorianos que tengan fe, que vamos a tener de nuevo un país de paz y tranquilidad. Y que no al terrorismo, no a la delincuencia, sí a la paz, sí a la patria. Que Dios los bendiga a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, presidente. A ustedes también.